Y ahora con nosotros don Ángel de Benito, gestor de Banif. ¿Qué tal don Ángel? Buenos días. Buenos días. Pues asistía don Ángel con nosotros a la apertura de los mercados de Europa. Ya ve que con suaves subidas salvo en Italia, donde parece que se premia que por fin haya un gobierno de tecnócratas con Mario Monti a la cabeza. Bueno, yo creo que se están los países que estaban un poco en zona de problemas, pues van saliendo un poco adelante, ¿no? El tema de Grecia parece que queda encarrilado después del susto que nos dieron. En el tema de Italia, pues ha sido una solución más rápida de lo que cabía pensar, aunque faltan un poco los acuerdos para formar ese gobierno, pero parece que es un trámite, o sea, no debería llevar mucho tiempo. Y en España estamos una semana de las elecciones, es decir, que los mercados deberían tranquilizarse un poco por esta vía, porque entiendo que los países que tenían que hacer deberes los van a empezar a hacer, ¿no? Pero las primas de riesgo no bajan demasiado. Bueno, tal vez estén esperando que se materialicen todas esas cosas que quedan, ¿no? También queda por cerrar un poco el apalancamiento del FSF y un poco la distribución esa nueva de aportaciones en el FMI, pues son pequeños temas que quedan abiertos que todavía nos pueden llevar parte de este mes, ¿no? Mientras tanto, los indicadores económicos nos dicen que las cosas se complican en Europa. En España en particular, ya ha visto los tres de esta mañana del sector servicios y de la industria como son peores en septiembre que en agosto. Sí, se prevé que el cuarto trimestre pues también va a ser bastante flojo en crecimiento, incluso pues no se descarta que algún país entre en crecimiento negativo, ¿no? Yo creo que España ahí tiene bastantes papeletas, ¿no? Va a ser un trimestre complicado, un final de año que va a dejar el cierre con un mal sabor de boca, y lo que hay que ver es si es un tema puntual, un poco fruto de estos ajustes o realmente nos va a dejar bastante más huella de lo que se espera en el cuarto, vamos, en lo que sería el 2012, ¿no? En principio Estados Unidos ha evitado ese temor de recesión que había, pues parece que se ha evitado. Pero siguen creciendo a un ritmo más flojo y en Europa es donde yo creo que vamos a tener problemas porque efectivamente tantos ajustes pues te dejan alguna huella en el crecimiento, ¿no? Y eso que en el escenario, no sé si sigue estando para ustedes, nuevas bajadas de tipo de interés en Europa, ¿no? Bueno, sería lo natural y eso nos ayudaría un poco a compensar esos menores gastos públicos que de alguna manera pues van a aplicarse contundentemente en estos meses, ¿no? Hablemos de inversión. ¿Dónde está el dinero ahora? ¿Qué está haciendo? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? El caso es que mucha gente dice que liquidez hay de sobra pero no circula, ¿no? Entonces tal vez ese sea el secreto, ¿no? Y eso es la confianza la que hace circular el dinero, ¿no? Entonces posiblemente estos nuevos gobiernos sí traigan un poco más de confianza, que es lo que tenemos que esperar, ¿no? Y entonces, bueno, pues probablemente en 2012 podamos ver cómo se va recuperando poco a poco esa confianza. O sea que el dinero está muy atascado en fondos monetarios, mucho de efectivo. Sí, sí. O sea, ha habido un refugio masivo a la deuda alemana, a Suiza, mercados un poco donde se han considerado más a salvo de volatilidad. Pero yo entiendo que tampoco es una situación permanente, ¿no? Que de alguna manera en cuanto la confianza vuelva, pues el dinero debería empezar a circular y empezar a pasar a renta variable y a inversiones reales, ¿no? ¿Dónde puede haber oportunidades? Yo creo que en casi todas partes. Lo comentábamos también hace unos días, pero indudablemente los bancos están baratos y habrá un momento en que esté más claro el panorama. Evidentemente el negocio de la banca no va a ser parecido a como ha sido en los años 90. O sea, ha cambiado, yo diría, estructuralmente. Pero el tema de empresas cíclicas, según el crecimiento, se vaya encontrando un suelo, pues posiblemente suelen subir en bolsa antes de que el ciclo cambie. O sea, se va anticipando la bolsa todo esto, ¿no? Y están baratas, ¿no? O sea, que ahí hay que poner la atención. Y luego las defensivas, lo hemos comentado, ¿no? Tienen unos tipos de interés mucho más interesantes que los de la renta fija, ¿no? Con lo cual, la bolsa, desde luego, es un activo para que empiece a llamar la atención y empiece la gente a posicionarse a medio plazo, ¿no? Según descartes estos escenarios catastrofistas de que si desaparece el euro o que si vamos un poco como piezas de un dominó, ¿no? Que parece que yo creo que con estas últimas decisiones, pues algún paso atrás habrá, pero desde luego yo creo que se descarta el escenario más catastrófico, ¿no? Una mirada a la escena. Hoy con don Ángel de Benito, gestor de Banif. Muchas gracias, don Ángel. Le deseamos un buen día. Muchas gracias.